¡Buenas! ¿Cómo están? Se está hablando mucho de esto que se filtró de este momento en el que se pescó a Raptor diciéndole a Asesino, si tenemos tiempo, soltamos la de Super Saiyajin. Después apareció también, si vemos en las batallas, se los ve bastante hablándose entre sí a los MCs y, por ejemplo, el tema de Skone diciéndole a Chuty ahora tiramos la de la doble moral y demás. Y todo esto generó una polémica muy grande porque muchos de los equipos aparecieron con rimas con combinaciones premeditadas. El límite entre decir, esta rima está preparada, te aviso con qué va a rimar mi punchline y ustedes la arman y riman con esa terminación para que yo pueda llegar al punchline y demás, abrió toda una serie de polémicas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien dónde? ¿En qué formato? ¿En qué competencia? ¿De qué manera? A todo esto, Asesino ayer, en medio de toda la polémica, hizo un live, hizo un vivo de Instagram y contó un poco su perspectiva de lo que ve respecto a toda esta polémica que se armó por lo de Saiyajin y decía esto más o menos, vamos a verlo y analizar un poco. Yo solo quiero aclarar, contarles que cuando hacemos batallas en equipo hacemos una especie de moldes, hacemos una especie de estructuras a las cuales tenemos que nombrar para poder identificarlas. Por ejemplo, al principio contra el Team Latam tiramos algo que es como lo que hizo Chile en la primera batalla, lo que hizo España también en la primera batalla de God Level que es el tema de que empieza el primero, el segundo pone el verso, el tercero pone el verso 3 y el primero que abrió la batalla cierra el cuarto verso. Esa estructura la nombramos como verdadero equipo y la fórmula para hacer esa estructura es decirle a los demás la palabra con la que vas a cerrar. Por ejemplo, cuando Teorema dice es un verdadero equipo, le tiene que decir a su equipo, equipo, voy a rimar con equipo, simplemente para que ellos no repitan la palabra. Cuando yo le digo a los demás vamos a hacer la rima de pendejadas, yo les digo pendejadas, voy a rimar con pendejadas y ellos tienen que rimar con los demás. Esto es un ejemplo, hay otro ejemplo que les puedo dar que también pasó en la batalla con Lat. Hasta ahí veamos, es claro, lo que está diciendo es uno de los MCs piensa el punchline y le dice a los demás yo voy a hacer mi punchline con esta palabra y los demás le hacen caso y construyen en base a acompañarle esa rima. Esto genera debate interno y externo entre todos. ¿Está bien que esto pase? ¿Está bien que tengan pensado un punchline y vayan directo? ¿O debería ser todo más espontáneo? Eso ya queda criterio de cada uno. Vamos a seguir escuchando las palabras de Mau. Latam, con Latam hubo una rima donde Rapder dice, él nos dice familia, nos grita familia, vamos a hacer esa familia, familia. Así nos grita. Entonces yo ya sé que tengo que rimar con familia, entonces lo que dije fue envidia, ellos dijeron no sé poesía o no sé qué cosa. Otra misma de la batalla de Latam es donde Rapder rima lo que les sirvió en Pangea no les funciona en God Level. Ahí hicimos una estructura que es una AB, pero en medio verso, pues no de un patrón completo, sino esto lo creamos diciendo, la rima cae a la mitad y al final del verso. Por ejemplo, ahí fue Pangea God Level. Entonces yo dije, cuando Mau rapea incluso cae nieve. Ahora, yo te entiendo que digan, vamos a rimar con familia y todos rimen con familia hasta el punchline. Pero armar esa estructura en la que dice, cuando Mau rapea ahora cae nieve, incluso cae nieve y que Rapder remate no le funcionó en Pangea tampoco en God Level, me parece una complejidad muy elevada. Si realmente la planificaron en el momento, hablando entre ellos y diciendo, vamos a armar esta estructura y vos rimá esto primero y yo después termino ahí, me parece muy peritorio por más que haya sido premeditado. La duda está en si, tanto el equipo de México como cualquier equipo que hacen estas cosas, si realmente es, bueno, en medio del escenario decimos una palabra y listo, que se ve que a veces funciona y sucede, o vamos con esta que hablamos antes en el camarín, cuando nos juntamos en algún momento y llegamos con esta cosa preparada, como fue el caso, por ejemplo, de la de Perú, cuando dice, nos van a ganar, nos van a ganar, y empiezan a decir todos, nos van a ganar, que ya habla más de una especie de ensayo, ya habla más de una especie de ensayo que de realmente decir, bueno, rematamos con esta, se arrimen con esta terminación. Raptor cerró con Pangea God Level, eso es otro ejemplo de las estructuras que se hacen un molde para este tipo de eventos, y teníamos otra, que era una donde brillaba RC, una donde teníamos dedicado en el beat de doble tempo, algo parecido a lo que hice con Chuty, cuando estuve en Pangea, donde con Chuty hice un tipo de estructura que tirábamos como el verso y dejábamos una sílaba al final para tirar el, sabes que yo con esto te rompo, porque sabes que siempre te corrompo, teníamos algo parecido a eso, en la cual RC brillaba, y eso... Eso ya me suena más ensayado, como lo de nos van a ganar, nos van a ganar de Perú contra España, eso ya me parece un poco más polémico, a ver cómo lo explica. Eso del Saiyajin, pues era una de ellas, era una de las técnicas, una donde nos involucrábamos todos, donde mostrábamos un poco más de afinación en la integración de nosotros, donde mostrábamos la mayoría de nuestras habilidades en un patrón de cuatro, que era difícil, era que RC hiciera doble tempo, que Raptor me pusiera en contexto de algo, que RC pusiera otro doble tempo y que yo cerrara con una idea fuerte, por eso Raptor me dice que hagamos eso si nos da tiempo para poder clavar algo bien. Y pues es todo lo que quiero aclarar, pueden preguntarle a todos los equipos si ellos cómo tienen sus técnicas, ellos cómo tienen marcados sus fórmulas en las batallas de equipos, yo he hecho equipo con mucha gente y le pueden preguntar cómo trabajamos, y lo quiero aclarar porque la gente lo da por hecho como que es algo preparado, creo que hemos demostrado a lo largo de todo el tiempo lo que podemos hacer con la improvisación, y además queda dos fechas más para demostrar lo que se puede hacer con la improvisación. Entonces, solo quiero aclarar, no quiero caer en las polémicas, vi mucha gente comentando, mucha gente involucrada en el medio, dando por hecho las cosas, es obvio que no saben cómo se hace porque nunca han estado en esta situación, por ejemplo, muchos raperos que criticaron, pues obviamente nunca han estado en un mundial de equipos, no hay muchos mundiales de equipos, este es el segundo que hay, entonces no saben cómo se maneja ese tipo de cosas, pero lo pueden aclarar y lo vamos a aclarar en las siguientes batallas, ahí lo van a poder ver y creo que va a quedar más que demostrado lo que podemos hacer en este tipo de competiciones. Solo quería aclararlo porque me di cuenta que hoy fue algo de lo que todo el mundo habló, y pues, no sé, yo creo que ha cambiado mucho la escena últimamente, y bueno, hay que irse acoplando, hay que irse actualizando con todo esto de las cosas que se vuelven virales, de las cosas que se vuelven como el tipo del streaming, como tipo de los problemas que hubieron en el evento, como el que se cortó un streaming casero, hay que ir lidiando con todo eso, y bueno, yo soy mago el asesino, creo que no tengo absolutamente nada que demostrarle a nadie lo que puedo hacer, y lo van a ver en las siguientes semanas lo que se puede hacer. Ok, desde ya que asesino no tiene que demostrarnos que sabe improvisar, Raptor y RC tampoco, los hemos visto últimamente en FMS, pero también los hemos visto hace ya varios años a los dos, y todos los que están en este mundial de God Level tienen claramente un prontuario y un nombre ganado, pero eso igual no quita que puedan ser polémicas ciertas cosas, a ver, yo creo que hay dos casos para separar, uno son estos casos en los que un MC quiere responder algo, y les dice a los otros dos de su equipo la terminación con la que va a responder, y arman una frase. Eso es raro, pero entiendo que es el código que se maneja en este tipo de eventos, como dice Mau, que son más show que algo de medición deportiva, desde ese lado puedo llegar a entender estas situaciones. Otra cosa es ya lo que empieza a contar de Saiyajin, donde hay ya toda una serie de estructuras preparadas, en las que es, bueno, yo te rompo, y se van completando las rimas entre sí, y hay una parte en la que uno hace doble tempo, y ya saben que van a decir algo de Saiyajin, por lo que se entiende que es algo que no salió en la batalla, por ende, esto ya sí pareciera, salvo que yo haya entendido mal, pero esto sí ya pareciera hablar de una rima que viene preparada casi íntegramente desde antes de la batalla. Ahí ya entramos en una polémica muy fuerte, donde estaríamos faltando un poco, me parece, a la honestidad de la improvisación. De todas maneras, antes de que me quieran prender fuego, quiero hacer algunas aclaraciones respecto a lo que es la God Level. Para entender también a los competidores y ponernos en sus zapatos, diría. ¿Qué podemos pretender cuando los eventos llegan a esta magnitud tan grande, llenando estadios en un montón de países? Los MCs cobran un montón de plata para ir a competir y son contratados. Las entradas se venden acorde a los nombres que están ahí. Y los MCs también se están jugando a su trabajo, su laburo ahí arriba. O sea, cuanto mejor rindan y mejor sea su minuto, más le van a subir los seguidores en Instagram, más los van a llamar de otros lados, más se le van a acercar las marcas. Cuanto más arriba se posicionen y más momentos virales den, en una mejor situación laboral y pública van a estar. Por ende, como ya estuvimos analizando en las batallas, si vos tenés seis entradas nada más para medirte, en las que salís y si no decís algo explosivo, quedás afuera. Y te estás jugando todo lo que te estás jugando que acabamos de decir. Realmente es fácil salir a decir, bueno, yo hago 100% freestyle real y salir a improvisar sin ningún tipo de rima armado, sin usar estos recursos. Y puedo entender que se pone complicado. De todas maneras, me parece que dentro de este contexto, el equipo de Chile, por ejemplo, no utilizó ninguna de estas. Así le fue. El equipo de Argentina, sin utilizar casi ninguna de estas herramientas y de estos moldes, como llama Asesino, logró hacer un desempeño un poco mejor. Pero bueno, creo que también tenemos que entender esto. Esto no es la FMS, es un evento que te obliga a rendir o rendir en muy, muy, muy poco tiempo. Y que termina siendo más un show y un espectáculo para un montón de gente que viene a ver a un montón de MCs, todos de calibre internacional, en un evento que en horas de rap y horas de batalla duró bastante menos que lo que duran las FMSs. Y tenemos que aprender que evidentemente a Gold Level no se le puede pedir una disciplina deportiva y no podemos medir el nivel de freestyle de cada MC por esto. Es más un show y es más ver cómo se divierten y hacen algo en equipo los muchachos. Creo que Asesino no le tiene que demostrar nada a nadie, pero sí me parece interesante que se abra este debate. Me gustaría que me digan en los comentarios qué les parece. Si les parece que están bien estas rimas semi-preparadas o armadas y arregladas, o les parece que deberían salir los MCs a hacer freestyle 100% real. Espero que les haya gustado este video, denle like, compartan si tienen ganas, suscríbanse si no están suscriptos y nos seguimos viendo en estos análisis de Gold Level.